Y ahora de viva voz, Mauricio Tave, presidente del PAN en la Ciudad de México. Presidente, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Ricardo, y saludo con gusto a todos. Pregunta abierta, ¿cuál es tu punto de vista sobre el proceso para que tengamos una constitución aquí en la Ciudad de México? ¿En qué momento se encuentra? Mire, estamos a un mes de que tome protesta la Asamblea Constituyente que entra en funciones el 15 de septiembre. Hay que recordarle al auditorio que esta Asamblea Constituyente solamente va a durar unos cuantos meses, porque a más tardar el 31 de enero del próximo año tiene que estar completamente discutido el proyecto que manda el Jefe de Gobierno, modificado por la Asamblea Constituyente. Nosotros consideramos desde el PAN en la Ciudad que nos está ganando el tiempo. El Jefe de Gobierno ya tiene que convocar a los líderes de los partidos políticos para acercar posiciones respecto a la propuesta que va a mandar de proyecto de constitución. No está obligado, pero sí sería conveniente para evitar que tuviéramos fuertes encontronazos al momento de presentar la propuesta. ¿Cuáles dirías que son los rasgos fundamentales que debiera tener una constitución para una ciudad como la nuestra, Mauricio? Mira, primero tiene que ser una constitución sencilla en donde sea una declaración contundente de principios. No puede llegar a un nivel de detalle que parezca o que se asemeje a una ley reglamentaria o a un programa, porque entonces la constitución se convertiría en un lastre. Es decir, una constitución tiene un proceso de reforma agravado, es decir, se necesitan dos terceras partes para que se modifique. Entonces sería contraproducente para la ciudad que en la constitución estuvieran especificados programas o que tuvieran un nivel de detalle que la convirtiera en una camisa de fuerza para el funcionamiento de la ciudad. Tiene que ser una constitución sencilla, muy clara, sobre los principios de funcionamiento de la ciudad y que establezca la distribución de los poderes y la organización de los poderes públicos. De tal manera que cada uno de los entes tenga muy clara la función y la responsabilidad de lo que debe hacer y que evitemos estos caminos engorrosos que a la ciudadanía le representan un verdadero obstáculo burocrático. Que esta constitución deje muy clara la responsabilidad de las autoridades, que estén bien claras y bien definidas la responsabilidad, por ejemplo, de las alcaldías, del gobierno de la ciudad y de todas las dependencias y, perdón, de todos los ámbitos de gobierno. Oye, Mauricio... Nosotros pensamos desde el PAN que además esta constitución debe servir para empoderar a la ciudadanía, para ponerle límites a las burocracias y grupos de interés y para poder establecer altas exigencias a los gobernantes y que rindan cuenta. A ver, y desde la perspectiva de los partidos, ¿qué debe ser el constituyente? ¿Una arena donde haya una batalla campal de todos contra todos, a ver quién pesa más en sus decisiones o un receptáculo de las inquietudes de los ciudadanos para traducirlos en leyes? Yo pienso que los constituyentes debemos dejar, le he dado intereses particulares y pensar en el funcionamiento de la ciudad y pensar en el funcionamiento de la ciudad y cómo hacemos una ciudad mucho más ordenada, una ciudad mucho más incluyente, una ciudad en donde se acabe la discrecionalidad en las decisiones públicas, la improvisación, el cortoplacismo, muchas de las formas en que se toman decisiones en la ciudad que son un verdadero obstáculo para que salga adelante. Y entonces, los constituyentes no tenemos que estar pensando en los acomodos políticos y en las conveniencias de los partidos. La constitución tampoco puede ser una bandera ideológica. Yo ayer lo señalaba en una plática que tuvimos con el senador Roberto Gil a propósito de poner las expectativas muy claras de la constitución. Tenemos que estar muy aterrizados del alcance que tiene esta constitución para la Ciudad de México para no elevar las expectativas de lo que no se puede hacer y que sea nada más un compendio de mentiras o de fantasías que no se pueden realizar. Yo creo que la constitución no puede ser bandera ideológica de nadie ni puede ser la antología de un grupo político. Mauricio Otave, este espacio se queda abierto. Te aprecio mucho tu confianza en nosotros. Estamos al habla, ¿vale? Al contrario, muchas gracias por el espacio y hacemos el llamado al jefe de gobierno para que, pues, a la brevedad reúna a los dirigentes de los partidos para ir acercando posiciones respecto al proyecto de constitución. Sí consideramos que es un documento muy relevante y que no lo podemos dejar al cuarto para el ratito. De acuerdo. Muchas gracias, Mauricio Otave, presidente del PAN. Gracias, Ricardo. Que tengan muy buen día. Hasta luego. En la Ciudad de México.